Hola, muy buenos días y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 11 de junio de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets y esto es una grabación previa a la apertura de la sesión de Estados Unidos. Bueno, ayer tuvimos la conferencia de developers de Apple y la verdad, no salieron con lo que la gente estaba esperando. Se esperaba que ellos hablaran de que van a salir con su propio inteligencia artificial, pero no, se van a juntar con OpenAI y bueno, para usarlo vamos a tener que usar solamente del iPhone 15 para arriba. Eso, bueno, sí, es una estrategia para vender iPhones, obviamente, pero no se sintió muy bien en muchas personas. Lo contrario, en otros lados, vamos a hablar del oro, porque me llama mucho la atención los precios de oro esta mañana. Los precios de oro están ligeramente bajos en las primeras operaciones de la semana en Estados Unidos y los precios de plata registran pérdidas sólidas también. Ambos metales están sintiendo los efectos bajistas de un fuerte repunte reciente en el índice del dólar estadounidense y un aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense. Es probable que las operaciones de hoy y la mayor parte de mañana sean más moderadas antes de una importante reunión del Banco Central. Hoy comienza la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, de la Reserva Federal. La reunión finaliza mañana por la tarde con una declaración y una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell. No se esperan cambios en la política monetaria, se uníanse en esta reunión, pero como siempre, el mercado analizará la retórica proveniente de la Reserva Federal. O sea, se hace que el juego de adivinanzas continúa. Por otro lado, el mercados se publica un informe clave sobre la inflación de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor de mayo, el CPI. Se prevé que el IPC, el español, anual aumentara o se suscribiera en sí el 3.4%, lo que, vuelvo a decir, se mantendría sin cambios con respecto a la cifra del IPC de abril, la cifra del IPC anual de abril. En cuestión a lo que son las divisas, el euro sigue tambaleante tras las elecciones parlamentarias del fin de semana de la Unión Europea, que mostraron que a los políticos de derecha les fue mucho mejor de lo esperado. Se lee hoy en un titular de Dow Jones Newswire, El giro nacionalista de Europa podría avivar la inflación y frenar la disciplina fiscal. Ahora, los índices bursátiles asiáticos y europeos estuvieron buxas durante la noche. Los índices bursátiles estadounidenses apuntan hacia una apertura más débil cuando comienza la elección diaria de Nueva York. Los principales índices estadounidenses no están muy por debajo de sus máximos históricos recientes. Los mercados externos clave ven hoy el índice del dólar estadounidense más firme. Los precios de petróleo crudo de Nueva York están más débiles y cotizan alrededor de los 77,50 dólares el barril. El rendimiento de referencia a los bonos de tesoros de Estados Unidos a 10 años se sitúa actualmente alrededor de los 4,454%. Los datos económicos de Estados Unidos que se publicarán hoy incluyen el informe semanal de ventas minoristas Johnson Redbook, el índice de pequeñas empresas NFIB y el comienzo de la reunión de la FOMC. Ahora, en cuestión al oro. Técnicamente, los alcistas han perdido su ventaja. Generalmente, a corto paso, se ha formado un patrón, lo que se llama doble techo, un patrón de reversión bajista de doble techo en el gráfico de barras diarias de candelas, que eso sugiere que existe un techo de mercado a corto plazo. Y bueno, obviamente, el próximo objetivo al siesta es producir un cierre por encima de este doble techo. Ok, entonces, inicialmente, vamos a especular o vamos a querer ver que el mercado va a alcanzar, llegar previo a ese doble techo alrededor de los 2,354. Que si ven acá, es un lugar donde la semana pasada el mercado estuvo haciendo fluctuaciones hacia esos niveles y bajaba. Por ejemplo, acá llegó hasta arriba, bajó. Tu día verde cerró. Tu logró, abrió donde cerró el día previo y bajó. Acá, el mercado recuperó y de aquí fue donde empezó a hacer el movimiento asista y donde hizo el doble techo. Entonces, por ende, podemos decir que esa zona va a actuar como un imán y justamente la media móvil en 50 periodistas es por debajo de él. Entonces, vamos a ver si logra superar ese nivel primero. Pero, obviamente, se puede decir de que hay dobles zonas de presión para el oro y si continuamos subiendo hacia ese nivel, puede que veamos un pulpa, un retroceso. Pero, obviamente, el auge o el impulso es alcista y vamos a ver si legramos llegar hacia estos niveles. Entonces, inicialmente, la media móvil en 50 periodos es nuestro nivel, nuestro target inicial. En cuestión a lo que es plata, bueno, el plata en sí, igualmente, los alcistas en plata en sí tenían una ventaja, si se puede decir, a corto plazo, pero se había desvanecido o se está desvaneciendo después de este, igualmente, otro doble techo creado la semana pasada, el mercado cayó. En sí, también el mercado cayó el viernes por la noticia de los empleos tan positivos. Entonces, eso ayudó al dólar indés a valorizarse y, obviamente, los metales, oro y plata cayeron. Entonces, igualmente, inicialmente, vamos a buscar llegar a 30, ok, llegar a 30 inicialmente y ver si logramos asomarnos la cabeza por encima de los 30 y continuar nuestra trayectoria hacia el alza. El medium de las bandas Bollingers también actúa como una resistencia dinámica. Entonces, vamos a ver si logra hacer esto, pero, obviamente, el RCI internamente está por debajo de su nivel de 50 que implica que la presión de los bajistas, de los vendedores, está en efecto o una tendencia bajista se puede estar formando. En cuestión al cobre, cobre en sí abrió con un pequeño cap alcista, pero rápidamente ha estado flotando hacia la baja y, igualmente, voy a esperar a ver si esta fluctuación ya, hacia la baja ya terminó y se está recuperando o si vamos a ver una fluctuación más fuerte en el dólar indés para poner más presión en ellos y venir a tocar hacia los 4,40. Hablemos rápidamente, entonces, de los índices, a ver qué vamos a ver el día de hoy. Los índices, el señor Nasdaq ayer tuvo una fluctuación alcista volviendo a tratar de recuperar o volviendo a cerrar en históricos más altos en sí y eso fue lo que hizo, cerró, aunque las fluctuaciones más altas fueron de 19,128 puntos. Vamos a ver si el día de hoy el señor Nasdaq va a hacer simplemente una toma de ganancias después de tanta fluctuación o si vamos a ver algún repunte en las acciones de Apple o también de Envidia, porque acuérdate que Envidia ayer inició su nuevo valor de 120, después de su stock split de 10 a 1, entonces bajó de 1,200 a 120 y, bueno, esa puede ser una buena opción de inversión a largo plazo de comprar unas acciones de Envidia. Igualmente, vamos a ver si hoy el Nasdaq va a tener algún repunte hacia el alza y continuar con su retórica alcista. En cuestión de ACP 500, yo estaba hablando acerca de verlo llegar a los 5,500 al final del mes. Cuando yo hablé de esto, la semana pasada, yo estaba hablando de que primero teníamos que ver, venir y revisitar y sobrepasar el alto que dijimos el 23 de mayo, que obviamente se hizo. Ya estamos por encima de ese valor. Bueno, aquí hoy no, pero obviamente los tuvimos. Pero, obviamente, vamos a ver si el SP500 se recupera y hace una continuación alcista y podemos cerrar por encima del alto que se hizo la semana pasada y ese alto es de 5,384. Es donde yo tengo justo arriba de él donde tengo mi resistencia al target inicialmente para la semana. Vamos a ver si de aquí al viernes logramos cerrar por encima de ese nivel. Es el target inicial. Entonces, de cierta forma, yo sigo siendo optimista alcista con el SP500. El señor Dow Jones tiene un poquito de diferencia, una función un poquito diferente al resto de ellos si ha estado mostrando una fluctuación más fuerte hacia la baja cuando cargue el gráfico. Estaba un poquito lento hoy los servidores. Vamos a ver. Necesitamos que cargue. Y en cuestión, bueno, aquí estamos. Y en cuestión, el señor Dow especuló que la continuación bajista siga. Vamos a ver si llegamos al bajo de ayer de la mecha alrededor de los 38,714. Entonces, vendiendo. Petróleo. Bueno, petróleo, aunque tuvo, ayer, logró cerrar por encima del target que teníamos desde el 78, hoy hubo una fluctuación bajista pero aparentemente ahora mismo se está recuperando. Vamos a esperar que también cargue el señor petróleo. La demanda en petróleo obviamente continúa, aunque la retórica de la OPEC fue de continuar con sus recortes y vamos a ver si esto es un catarístico para continuar llevando el valor de petróleo mucho más alto. ayer vimos como cerró por encima de los 78 y cerró a los 78,25 y bueno, hoy tuvo una fluctuación bajita. Puede haber sido también el toma de ganancias. Vean que rebotó del medio de las bandas Bollinger. Esos son un reversal, una reversa y bueno, ese impulso vamos a ver si es continuo y nos logra llegar al target de 78,60 aproximadamente. sigo siendo optimista cauteloso con el petróleo pero comprando gas natural igualmente ha estado haciendo un fuerte repunte obviamente después de tanta demanda por parte de Europa ya que el suministro de Rusia es prácticamente nulo y bueno, la demanda por el gas licuado sigue siendo algo de importancia vamos a ver si logramos hoy llegar a los 3 dólares mi target es 3,10 aquí al fin de semana ya hablamos de los metales vamos a saltarnos al Bitcoin bueno, Bitcoin después de haber mostrado un fuerte aumento fluctuando por encima de los 70 mil hoy aparentemente recibió una golpiza y hasta la baja después de haber estado en varios días en rango lateral rango de consolidación que era un buen setup para una ruptura al alza que yo la esperaba al alza pero no fue hacia la baja entonces esto puede también ser por el aumento del valor del dólar index que finalmente le puso presión y bueno vamos a ver qué tan bajo que va a continuar hacia la baja vamos a ver si llega a mi nivel de soporte yo voy a ser muy agresivo y voy a comprar a los de esos valores las divisas el euro obviamente por la situación de las elecciones o lo que pasó en Francia y Macron salió hablando de que él no va a renunciar a la presidencia entonces igualmente obviamente se estuvo una aplicación de 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 venta de presión de venta al al a la divisa y igualmente con con las tasas de interés haber sido más bajas haber bajado la la señora la señora la guard bueno yo estoy viendo que esta va a continuar este movimiento bajista y voy a hacer igualmente voy a tomar una posición si llega a rebotar del nivel 107 la línea esterrina se sostiene un poco mejor que el que el euro está fluctuando un poco más hacia el alza ahora mismo está básicamente 0.09% al alza vamos a esperar que cargue el gráfico y ver su proyección alcista hacia hacia dónde va a poder lograr recuperarse después de también haber tenido unos días hacia la baja aquí la tenemos entonces igualmente está fluctuando por encima del medium de lo que es la la medium ahora si ven como como las bandas se están están apuntando hacia la de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba se puede decir que se están pinchando cuando las bandas se están pinchando están creando una es como una banda un resorte se estira y va a llegar el momento en que se rompe entonces ese pinch puede nos puede indicar una una acumulación de presión y puede probablemente nos venga a dar una ruptura bien sea a la alza que es por lo menos por ahora donde se puede implicar porque venimos con los candelas verdes pero también puede ser a la baja pero yo siendo más optimista creo que eso va a ser un movimiento alcista y el dólar index al cuando es la pregunta que te tiene que ustedes preguntar estudiar y buscarla pero siendo yo siendo alcista con la yo serrina bueno en sí lo que viene siendo el dólar index continúa con su trayectoria alcista vamos a ver cuando llega a 1.05 con 50 si eso llega a medida que ustedes vean que se aproxima a esos niveles muy probablemente van a ver el euro por debajo de 1.07 entonces también es una forma de medir que tanta presión el euro va a tener eso es todo por hoy les ha sido un fantástico día y hasta mañana que era